Mientras un domingo muchos estaban descansando o compartiendo en familia, los jóvenes del Movimiento Juvenil Callejeros de la Fe de la Parroquia San Juan Pablo II en la Ciudadela Deportiva se dispusieron en grupo a organizar con amor la jornada social a favor de los habitantes de calle que les entregan un almuerzo especial. Recursos que salen de los mismos jóvenes con el acompañamiento de la parroquia en un proceso de amor donde se esfuerzan por brindarle lo mejor a los más necesitados. Y también la gente aquí nos colabora, las personas aquí de la parroquia, hay unos que nos regalan el pollo, otros nos regalan arroz y el padre también se vincula también con esta actividad porque él hace la campaña y nos ayuda también a buscar recursos para esta gran obra que se hace. Agradecer a los muchachos que sacan su tiempo, su espacio de un domingo, un día de descanso que es el día de ellos, lo dedican para esto y qué bueno que lo demos a conocer y que las personas que nos ven a través de la televisión, a través de nuestro canal TV de San Jorge, se den cuenta de este trabajo que hacen los muchachos, que ellos buscan y quieren también el bienestar de los más necesitados. La invitación de la comunidad es que muchos benefactores se unan para esta actividad social que se puede realizar más seguido y así poder llegar a muchas personas de escasos recursos económicos. Sí, yo invito a toda la comunidad a que se vincule con esta gran obra, esto es una obra que es muy sencilla, muy fácil de hacer, donde un almuerzo más o menos sale el precio de 2.500 pesos. Cualquiera persona lo puede hacer, cualquier persona que sienta la necesidad de ayudar lo puede hacer, no es necesario saber tanto de economía porque esto es muy sencillo de realizar. Nosotros somos personas humildes, sencillas, como ustedes dan cuenta, realizamos los almuerzos y normal, les invito a que ayuden a todos los habitantes de la calle. Los jóvenes tienen iniciativas que van en búsqueda de poder buscar soluciones a tantos problemas sociales que hay y ellos tienen una sensibilidad por lo social en particular y entonces primerean aquí en nuestra comunidad parroquial, promueven y buscan y gestionan recursos para poder hacer eso. Los almuerzos son entregados a personas de escasos recursos que los jóvenes encuentran en su recorrido por varios sectores de la ciudad.